Hola, bueno, yo elegí un poema del libro Conversaciones con el Pez de Juan Carlos Moisés y el poema se llama La lapicera que compré. La lapicera que me compré no escribía, no escribía lo que yo quería. Entonces la devolví, lo encaré al vendedor y le dije, sin prólogo, esta lapicera no me sirve, esta lapicera escribe todo, menos lo que yo quiero, esta lapicera está hecha para otra gente. Gracias.